Deliciosos clips de jalapeños toreados con tocino, no se imaginan que delicia y en que me base para hacerlos. ¿Se acuerdan de esta botanita que utilizamos en la carne asada? Los jalapeños rellenos de queso crema envueltos en tocino, dije, necesitamos hacerlos salsa porque tiene bastante sabor y a veces batallamos para prepararlos en la parrilla. Entonces dije, vamos a utilizar estos ingredientes, bastante tocino, lo vamos a picar bien chiquitito porque este lo vamos a dorar ahorita en un sartén. Lo vamos a cortar en pedacitos, todo el tocino lo vamos a aventar a un sartén para que empiece a soltar todo su sabor, toda su grasita. Vamos a ir meneando despacito, no tiene que estar a fuego muy alto, que se vaya medio para que de menos a más se vaya calentando y uniformemente vaya soltando todo su sabor. Nos vamos con los jalapeños, voy a utilizar cuatro jalapeños de buen tamaño. Primero les vamos a quitar su cabo uno por uno porque ahorita los vamos a cortar en pedazos grandes. A ver cómo va, ya está soltando su grasita, esto es puro sabor, vean qué hermosura de color, pero todavía le falta para lo que estamos buscando. Vamos a cortar nuestros jalapeños en rodajas gruesas, lo que queremos es torearlos, tardarnos menos y que sea más uniforme esa cocción. Vean qué preciosura de tocino, ahora sí ya está bien frito, lo vamos a reservar. Pero esta grasita la vamos a utilizar para torear nuestros jalapeños junto con unos dientecitos de ajo. Vamos a aventar nuestras rodajas en esa grasita que quedamos del tocino, aquí se empiezan a incorporar los sabores. El tocino nos va a ayudar a cocer los jalapeños y los ajos y vamos a empezar a hacer que todos los sabores se conozcan. Dos dientes de ajo le vamos a aventar aquí en la misma mezcla, vamos a estar meneando despacito. Lo que queremos es que haya una cocción uniforme, que no se queme de un lado y esté crudo del otro, sino que se vaya parejito. Mira nomás qué color tan precioso está agarrando y ya cuando está así, este, cocido, suavecito, va todo a la licuadora. Lo vamos ahorita a licuar junto con el ajo. Lo que queremos ver es qué tanto batalla en esta licuadora, qué tan espeso va a quedar. Entonces vamos a empezar a licuar y si hace falta vamos a agregar líquido. Yo en lo personal voy a utilizar un poquito de leche. Porque vamos a utilizar queso crema, puedes utilizar agua, aunque en mi punto de vista diluye un poquito el sabor, pero es totalmente de gustos. Es bien poquito lo que vamos a agregar, nada más para que la licuadora pueda hacer su trabajo. Una barra de queso crema y ahora sí le damos licuar. Vean nada más qué hermosura de cremosidad. Ya están todos los sabores integrados. Un poquito de sal para potencializar sabores y vean nada más qué textura tan hermosa. Y me van a decir, ¿y el tocino dónde quedó? Pues aquí mero está. Este lo quiero dejar en pedacitos grandes porque lo que estoy buscando es generar esa mordida. Morder el tocino es delicioso, no me lo pueden negar. Entonces todo el sabor con la mordida del tocino, no tienen una idea. Es un dip, es una salsa, esto es todo y vale la pena hacerlo.